eeeh muchachos como estan espero que esten muy bien disfruten del directo y bienvenidos a Fortnite ya sabéis que estamos jugando a Fortnite también tratando de subir el pase y pues tratando de mejorar en todo lo que sea rotaciones y cosas varias todo bien todo tranquilo que están haciendo como les fue ya se está terminando la semana what the fuck que paso vale es que no tenía agua y tuve que vagar por atrear agua vale empezamos a ver déjame ver si es que estoy poniendo el chat vale si estamos poniendo el chat ahora sí ahora sí tengo que mejorar ya voy a empezar de leito es que no me salió el tengo la máscara esta pero no me queda vale mira 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 tengo la máscara pero no me queda con todo no 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 es para el otro lado no sé si puedo hablar con esto pero este tipo que no les voy a escuchar nada escucha bien vale vale no veo ni el monitor tengo que acostumbrarme a esto muy buena muy buena muy bueno ahora sí también antes de eso pero es bien no lo sé voy a probar va va a probar en solitario va a probar en solitario todo bien todo tranquilo yo que me alegro bienvenido todo bien vale no sé cómo se escucha tampoco vale y bueno pues obviamente tengo que ver cómo se juega con esto es que no encontré la del spidey no ves que te acuerdas que tenía una máscara del spidey y pues obviamente tenía que traer eso pero no no te pero uff pero en sacaste esto es una una máscara vale y acá está en el retito antes de que ocurra algo más ya saben no ya saben antes de que me ocurra algo más voy a chequear todo lo de acá no escucho absolutamente nada del juego no escucho en nada del juego y empezamos no escucho nada los auriculares no pegan a las orejas vale te hubieras disfrazado de Dewey no voy a cambiar un modulador de voz para que ustedes cada vez que compartan o den un like de module y la voz va a ver voy a caer aquí arriba vale vale what the fuck se me hace muy difícil jugar así vale se me hace muy difícil vale más varitas por aquí ojo que estamos en en modo construcción vale vale esto y nos tomamos esto es que no sé si es que hasta acostumbrarme vale hasta acostumbrarme a las y ni las teclas todavía me sé eh ya estoy acá con tonteras por acá no no veo nada no veo nada no veo nada no me lo voy a quitar vale porque si no vale me lo voy a quitar mira míralo 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 me llama no veo nada vale vale también se va a burlar a él no obviamente ahora sí muchachones empezamos no 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 ahora sí venga ya jica venga ya jica de pronto si alguien le pregunta aquí está ya jica va ahí está ah hoy es el cumpleaños de ya jica vale hoy es el cumpleaños de ya jica hoy es el cumpleaños conmigo cumple un año con que está conmigo hoy chita cuéntate let's go empezamos ojo que estamos jugando normales no hay mañana así si es mañana pero bueno un año ya conmigo ya jica es que eso es bastante también un año ya ustedes tienen mascotas no tiene mascotas dígame sabe el cumpleaños de ya jica es que no me sé el cumpleaños de mi de jabalé pero como te digo me encantan bastante los gatos y pues obviamente ya jica ha estado mucho tiempo conmigo eso sí vale seguimos aprovechando y viendo todo lo que se pueda somos somos 66 mañana es el cumpleaños es el aniversario de la elección bueno voy a decir cumpleaños porque si no no me dice nada vale empezamos voy a caer lo más cerca posible y si es que puedo pelear por aquí estaría bien vale creo que voy a caer acá voy a buscar peleas si me matan me matan si no no voy a tratar de de mejorar todo lo que sea míralo ahí voy a caer acá me encanta bastante esto voy a caer acá vale ya mis bebés son una abril entran en agosto en serio vale vale muerto uno vale es que a eso me refería vale tenemos que estar en filas en esto vale vale nos movemos todo lo que sea recuerden que ya tenemos que aprender a movernos en esto vale vale y creo que voy a ayudarme a esto y aquí abajo hay otro de estos genial aquí no hay nada va mira acá tenemos un poquito de esto que nos sirve va y nos movemos va mira 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 acá me estaba asaltando uno de estos aquí suena algo pero no voy a ir para allá no voy a ir para allá no sé todavía la historia de Fortnite que todavía viene vale vale tratamos de movernos más rápido vale ahora tratamos de movernos más rápido vale tratar de buscar peleas y eso Pablo 10 ¿cómo estás bro? espero que estés bien eh no digo oh oh ahorita ¿cómo has estado bro? vale aquí hay algo ¿cuánto fue en el trabajo bro? nos seguimos moviendo ¿qué? no encuentro a nadie después me dan en el orto y mira aquí tengo más de estas vale 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 ahí llegó alguien va ahí llegó alguien vale vale ¡Suscríbete! ¡Ok, vale! Cuarto 1 Cuarto 1 Vale, ¿de dónde me disparó? No lo sé. ¿Te imaginas que me...? Alguien me disparó algo y no sé de dónde. Vale, ¿alguien me disparó algo? Y no sé de dónde. Muy bien, let's go. Tomamos el de 50. Y nos volvemos, ¿va? Muy bien, let's go. ¿Vale? Tenemos que salir volando, ¿va? ¿Qué? Ok, 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 ok. Ah, perro, te dio en la jeta, ¿no? Está arriba, ¿no? Está arriba, ¿no? Ok, mira cómo se esconde. Vale. Vale. ¿Cómo se esconde, no? Bueno, así es la vida. Vale, lánzale como a mí, pues. Vale. ¿Cómo está bien? Ah, güey, difícil, ¿no? Nahida se viene con todo en Genshin Impact, así que vamos a lanzar por ella, ¿vale? Si alguien pregunta, vamos por Nahida. Oh, ¿y esta cosa qué es? ¿Y esa arma? ¿Y esa arma? ¿Y esa arma? ¿Y esa arma? ¿Y esa arma, hermano? ¿Cómo estás? Después de directo. Ey, hermano. ¿Todo bien? Espérate un ratito de ajustes. Así está bien, va. Está bien. Hermano, ¿cómo estás? Después de directo, ¿todo bien? Si quieren jugar, dígame, no hay problema para unirnos al grupo. O sea, obviamente si juegan Genshin Impact. Si no, pues no, no hay problema. La verdad es que hemos estado bien. Te agradezco muchísimo por preguntar. ¿Y tú cómo has estado, bro? Dime, ¿cómo has estado? Vamos a ir. Es que hemos venido a morir, ¿vale? Hemos venido a morir. A movernos, cualquier otra cosa, ¿va? Hemos venido a morir. Vale. ¿Qué? ¿Está arriba? Vale. Vale, voy a quitar esto por esto. Ahora, necesito más madera. Para hacer algo. No hay que dejarnos que nos vean, ¿vale? No sé dónde está. No sé dónde está. No sé qué hice, pero bueno. No sé qué hice, pero bueno. No sé qué hice, pero bueno. Ah, ¿inserio? Acá solo Ok, era un ninja, ¿vale? Era un ninja, ¿vale? A ver, ¿necesito llevarme los minis? ¡Ah, y sube de nivel, vale! Ah, pues es que me voy llevando estos entonces Debe haber más gente, ¿no? Ya vamos notando dos Yo ya debo dormir, ¿no? Claro, obviamente por países diferentes Sí, sí, te entiendo, te entiendo, amigo ¿Vale? Puete 7 y anda, hay que terminar Oh, 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 me dio esto, ¿no? No, 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 no Leon Vale, lo vemos, lo vemos, lo vemos. Oye, se fue, ¿no? ¿Por qué se va? Oye, pero si trato de... Vale, vale, vale. Vale, corre, 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 corre. ¿Por qué se fue? Axel Efraín, ¿cómo estás, bro? Espero que estés muy bien. Disfruté desde el directo. Desapareció. Vale, quería matarlo, pero... No hay enemigos, ¿va? No hay enemigos, me tiene miedo. No creo. Hemos salido vivos de ahí, vale. Así que estamos bien. Vamos matando a dos. Estamos aprendiendo, vale. Ahorita estamos a matarles, a tratar de... De hacer todo lo que podamos en esto de acá. Otro de estos. Ah, es que aquí tengo un... Uf, no puedo dejar eso tampoco. No, pero sí, lo vamos a dejar el Block Mayus. Por este, ¿vale? Me sirve bastante. Porque solo tenemos dos de esos, ¿vale? Lo bueno es que también tenemos que movernos. Y ya tenemos bastante... ¿Vale? Ya tenemos bastantes materiales. 500 y 200 está bastante bien. O sea, si activas la ulti de lobo... Justo cuando te vayan a disparar... Te vuelves inmune de daño... De que te vayan subiendo un tío de gran daño. Oh, interesante. Eso no es sabido. Eso no es sabido. Ya creo que tenemos uno. Ay, dejé el sniper. ¿Tenía sniper? No tenía sniper, ¿va? Todavía me falta aprenderme el Block Mayus. Así que vamos pilas en eso. Si quieren jugar con nosotros, bienvenidos. Sean a todos. Oye, me hizo que escuchara alguien aquí. ¿Me hizo alguien escuchar acá? Gracias, hermanito. Te adiós muchísimo. Julio González, hermano. ¿Cómo estás, bro? Espero que estés muy bien y disfrutes del directo. Por acá escuché algo. Sí, sí, sí. Sabía que escuché algo, ¿vale? Sabía que escuché algo. ¿Dónde está? Ah, lo están matando al coso ese, ¿va? ¿Dónde está? No, 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 no. Se mató Se mató El compa ven Ojo que se mató sin querer Imagino que no plantó aterrizaje Y así Tenemos que ir muy lejos Tenemos que ir demasiado lejos Bueno, bueno es que también aquí Podemos otra vez volar Y voló Y voló Vale No lo topé, eso es lo malo, vale Corre, corre a cerrar, vale Corre a cerrar, te esperamos Ah, pero maldito asqueroso Que aquí vengo a pelear Y viene a joder el otro por atrás Uy, que crack le pegué Muerto ¿Alguien había por aquí? Vale Allá arriba tiene dos materiales Que crack le pegué ¿Vamos? No lo sé Como lo que quieras Quiero decir Quiero... Quiero... ... Es que ¿en serio el otro? ¿en serio el otro viene a molestar y del otro lado? Es que el otro me viene a golpear del otro lado, es que ¿en serio? Bien, bien está, bien está, bien está. Difícil, ¿vale? Difícil moverme de esa manera. ¿Vale? ¿Vale? Difícil moverme con eso, ¿vale? Así que, mira, ahí no le comienzas a disparar. Le dejas que se cubre y no le comienzas a disparar. Y se muere por la... Vale, es que es absurdo, ¿va? Vale, vale, vale. Empezamos, empezamos. ¿Saben cómo es esto, no? Espérame, espérame, que mi padre me escribe. Vamos a ir. Ahora sí. Es que a mí cuando estoy peleando me disparan dos, tres. Pero cuando están, están solos, ahí sí, a ellos no les dispara nadie. Eso es muy extraño. Oh, también quería probar el Player Unowns, ¿vale? A ver cómo nos va, al rato lo abramos, al rato lo abrimos, ¿va? A ver cómo nos va. En FPS y movidas de PATH y cosas esas, ¿vale? Para ver cómo nos va. Vamos. Voy a caer ahí, ¿vale? Voy a caer ahí. Vienen bastantes, así que hay pilas en eso. También estoy acostumbrado a jugar, ¿vale? Voy a caer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Lol! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué? Yo voy a pegarle bien el segundo escopetazo porque no le pegamos el segundo escopetazo. Pero era él o yo. Era él o yo. Esto es muy bonito, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Yo era él o yo. Nadie podía quedar vivo. Nos durimos entre los dos. Es que eso es lo malo. ¿Vale? 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 y me tengo que caer es que está abajo vale vale aquí hay algo más vale genial aguanta que me espanté a qué hora llegó a qué hora llegó no lo escuché vale eso si no lo escuché para decir que lo he escuchado no lo escuché vale no sé qué trata de hacer va se buggeó ah no no se buggeó no se buggeó no se buggeó pensé que se había abogado y todo pero no se buggeó vale creo que tiene que hacer las misiones de cruzar las las paredes no sé no sé medio extraño como juega no cargaron tampoco abrió el genera el genera tampoco abrió el el coso este me mueve muy raro me mueve muy raro me mueve muy raro me mueve muy raro así juego de raro yo y dónde está yendo se está moviendo más lejos que raro a veces la gente es muy raro cuando juego esto lo digo yo por yo también vale vamos a ver vamos a ver también vamos a poner al rato vamos a poner skins aleatorias va skins aleatorias esta canción siempre me recuerda a Jim Neutron este también está en Jim Neutron de Nickelodeon la verdad es que a mí me encanta Nickelodeon bueno me encantaba ahora ya no he visto Nickelodeon hace mucho tiempo Nickelodeon a las 3 de la tarde todos los días era muy bonito obviamente si escribieron Nickelodeon pues si no vale empezamos otra partida más para no morir no voy a caer al inicio porque va a caer mucha mucha gente eso sí pero creo que voy a caer en pisos uff en pisos cae mucha gente vale en puervo pollido vale en puervo pollido voy a caer es que cae mucha gente vale de hoy en adelante está cayendo mucha gente y obviamente como todavía no me falta va a caer ahí en morada chatarra vale vamos a caer ahí sin miedo sin miedo al éxito ojo ojo mira también el recuerden que también hay eventos aquí así que pilas en eso vale 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 yo me quedo hasta aquí hasta aquí está aquí está aquí interesante es un árbol al revés Me estoy espantando, ¿vale? Recuerden que con eso se mueren con dos picotones. Vale, gracias por dejarme tu like. Te agradezco muchísimo. Vale, 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 lo vemos. Cuarto. 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 Recuerden, recuerden. Todavía no podemos quedarnos por aquí. Cuarto. Conte. Cuarto. Cuarto. ¿Alguien me está disparando y no sé de dónde? Ok, la vi. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Muerto! A ver, lo vi porque estaba asomando el... esta cosa, ¿vale? Lo vi porque estaba asomando el arma, ¿vale? Oye, tengo 700 de material. Oye, esa mamá. Ok. Creo que... ¿Ya qué hora? Ok. Oye, se va a comer la... ¿Se come? ¡Se come la carne! Oh, vale, aguanta. Esto sí quiero. ¿Se come la carne? El pollo este come carne. Eh... Me carne. Me espante, vale. El pollo este... Alguien venía por acá. ¿Vale? Alguien venía por este lado. Tratar de matarnos ¿Vale? Mira acá hay otra tablatura, me voy por las tablaturas primero. Hay cuatro tablaturas así que voy a coger todas las cuatro tablaturas. Mira acá hay otra. Y acá hay otra. En una misma partida, que genial que le hicimos ahorita. Me dieron la música. Muy bien. Y nada más creo. ¿Sabes qué? Voy a tomar este de 50 y después me muevo. Recuerden que aquí tenemos 50. ¿Vale? Tenemos bastante material para darle al enemigo. Tenemos bastantes bolitas para movernos. Es que las gallinas aparecen de los lados menos esperados ¿Va? Falta 16. No quiero bajar por aquí. Porque aquí estoy casi en la mitad. Se fue la roca. Escuché a alguien volando. Y lo malo es que dentro de esa zona se oscurece todo. Vale, escuché algo ahí. Vamos a la izquierda también otro poco. Así que tenemos que estar atentos. ¿Dónde podemos ir? La verdad es que yo allí ya no tengo que farmear. Sería como quedarme muy idiota. Hay otra gallina. Es que mira, por acá afuera. Puedo ver muy bien. Pero mira, se torna muy oscuro. Acá deben llegar algunos también. Vale, vámonos para acá. ¿Me pueden subir? WTF Te vi amigo, sí te vi ¿Me puede subir? ¿Me puede subir? ¿Vale? ¿Vale? Muy bien Quería matarme así que pues tú tranquilo ¿Vale? 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 vale tenemos que estar atentos tenemos para rotar y todas esas cosas vale así que pilas somos siete oh ok ok se pasó de vargas vale cuarto cuarto eso este quiero no el otro tiene más bueno de nada necesito armas necesito armas necesito armas no sé qué dejar vale tengo todo no 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 tengo que ir para el otro lado que asco no 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 ser Dani estás pecando de manco no pero y nos matamos como un cuatro o cinco nos matamos ya nos fue bien estoy aprendiendo fuerte y rápido vale eso sí vale voy a al rato voy a abrir el player 11 hoy es para probar juegos porque no he probado el player 1 ya lo tengo descargado así que voy a voy a abrir ese juego como nos va a ver hermano como estas en el directo como has estado bro como te fue el día de hoy cansadito ven acércate con nosotros y descansa aquí estábamos para darte cariño moriternura bro desearon gracias por dejarme llegar al directo bro todo bien llegamos al final al top 10 va pero se me hace muy difícil una porque con estas armitas pues obviamente también sé que mato yo pero ellos también matan con las partidas casi ganamos dos casi pero casi nada vale let's go ahora sí díganme dónde quieren caer ustedes van a elegir de todo el mapa dónde quieren caer de dónde quieren caer laguna lustrosa cruce cromado dónde ustedes van a elegir dónde caer en lo que parece en méxico a pero es acá y está muy lejos está muy lejos va está muy lejos ustedes van a saber dónde voy a caer ustedes van a decirme dónde caigo vale les voy a dejar un ratito el mapa para que elijan y miren el lugar pisos picados al otro vamos a pisos picados va a caer mucha gente aquí así que pilas con esto acá no cayó nadie lo deleteado ah ¿Está el loot? ¡Oh! ¡No jodas! ¡Wow! ¡Lo deleteé! No me gustan las zonas con... No me gustan las zonas con sonido porque no escucho lo que llegan. Eso mi desestimado se llama ser pro. ¡Vale! 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 Aquí abajo hay algo, ¿ah? Vale, me voy llevando los chescos que me sirven más. No, me voy llevando. Pero no. No. No voy a dejar esto de nadie. Vale. Voy llevándome esto. Vale. Vale. Y nos vamos, ¿va? Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos... Sacado a todos de esa zona, ¿está bien? Nos hemos matado, ¿está bien? Ahora lo que no... Lo que me falta es... Balas. ¿Qué? Profe, una pregunta. ¿Por qué me dices, profe? ¿Por qué me dices, profe? Vale. ¿Cuándo... ¿Cuándo vamos a ver de nuevo la intro de los directos? ¡Ay, sí! ¿La mandamos hoy? ¿La mandamos hoy? Aunque sea. ¿La mandamos hoy? Esto es peligroso. No me voy a caer, ¿va? Si caigo desde aquí, me mato, ¿va? Si caigo desde ahí, me mato. A ver. ¿Se me ocurrió algo? Y si me muero, pues... Bienvenidos ya. Esto es para... No, 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 no. No, no, no. Oye, no. ¿Y cómo bajo entonces? Vete, vete, vete. ¿Me bajo por este lado de acá? Vale, voy para acá. Y voy a caer directamente ya. Todo fría que me he calculado. Tengo que aplastar F cada vez que caiga ahí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh! Todo fría que me he calculado. Todo fríamente calculado. Es que yo... Se me cayeron las cosas esas, ¿vale? Pero no hay problema. Esta pared de aquí... Esta pared... Esta... Esta pared de aquí se la puede picar, ¿verdad? ¿No? Dime que sí. No, no se puede picar. Vale. Seguimos moviéndonos. Eh... Uy, está muy lejos, ¿vale? Pero bueno. Si vamos de este lado... La... 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 Y... La... La... Si, escucho atrás mío, pero no voy a regresarme tampoco. Soy... No soy idiota. Es más, voy a subir a mí ahí. Y... Y... Y vuelo. Y voló. Vale Vale, vamos Vamos ¿Qué os parece? Vamos matando dos Nos faltan 25 ¿Qué nivel estamos? Estamos en el 60 y algo, va Nos falta mucho, Aaron Oh, mira Nadie abrió este cofrecito ¿Nadie lo abrió? Yo sí Vale No se abrió Vale, vamos por acá No hay necesidad de De hacernos daño Y mira, aquí tenemos para la vida Nice Ahora vamos a abrir Y nos seguimos moviendo Recuerden que no tenemos tanto material Hay gente, creo Vale, no tenemos tanto material ¿Te compraste el pase? Sí, sí, me compré el pase Pero Como te digo Tengo que pasarlo ¿Me deja subir? Gracias Arigatosei No tengo una escol Vale, qué mal Ahorita que me doy cuenta Qué mal Intervisado está mi cosa Vale, aquí tenemos esta De acá Cuando llegue El momento me iré Vale, ya los vi Están al fondo Están por allá Cuando llegue el momento Me voy ¿Están buenas las skins del pase? Sí, a mí me encantan mucho Las skins del pase ¿Mejor lugar para campear? No hay ¿Están ahí? ¿Qué quedaría por tener una R? ¿Qué quedaría por tener una R? A ver, ¿dónde tenemos que irnos? Para acá Voy abriendo este Y nos vamos, ¿vale? Ahí está el helicarrier también Así que vamos para allá Vale Vale, vámonos para allá Vale Uy, qué buen arma ¿No había nada más? Nos seguimos moviendo Mira, llegamos a donde los aranara Llegamos a donde los aranara Son 13 personas todavía Pámonos para allá Cuéllelen Tres, dos, uno uuuh míralo, míralo, míralo 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 ya no vuelvo a coger esa arma no entra mal en mi vida, ¿vale? hay cosas que nunca pero no me mató es que el objetivo es que no te mate, ¿vale? el objetivo es que no me mate ok es que ¿por qué me pasa eso, gente? ¿hace cuánto me mate de esa manera? y ahora otra vez me mato de la familia ah, eso es porque no puedo utilizar bien las claves las teclas un año después la historia se repite ya tenemos meme ah 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 Muso, ¿cómo estás? ¿todo bien? yo creo que hemos subimos cuantos meses cuantos de estos, no? ah 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 No gente, no se crean, es para que los nuevos puedan vivir en ese momento también. Ahora, let's go, vamos a caernos en esta parte de aquí. Y de ahí nos movemos, de ahí nos movemos. ¿Qué dijo miedo? ¿Somos leones o huevones? Somos leones, somos huevones. ¿Necesito los materiales? ¿Necesito los materiales? ¿Vale? Acá hay gente. ¡Vamos, amigo! ¡Oh! ¡Eso casi me da! ¿Tienes el club original de hace un año? Creo que no lo tengo. Ah, eso no quiero. ¿Vale? Ah, eso no quiero. No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Casi me mato, casi me mato otra vez. Bota esa arma, no aprendiste nada de la anterior. Casi me mato, casi me mato. Casi me mato otra vez. ¿Qué? Escuché algo aquí Vale, me regreso, no hay problema Yo me regreso a las veces que sea necesario ¡Ah! ¡Te escuché! Te escuché, te escuché, te escuché No sé cómo te escuché, pero te escuché No sé cómo te escuché, pero te escuché Sentí feíto, ¿va? ¿Qué? Vale ¡Uf! ¡Te escuché! Aquí hay algo, ¿va? Ah, este es el desafío este, ¿va? Este es el desafío, ¿va? Es que llevo tacones porque suenan así Vale, avanzamos ¡Zoom! Vamos a ir para allá ¡Taxi! Vete, vete, vete Vale Vale Cargamos el armita esta ahora no sé dónde tengo que ir acabo pelea también hoy mire hoy mira allí está bien hoy mira qué buena arma pero no lo voy a utilizar debe haber alguien por aquí después vamos a abrir el player o no es body ground para ver cómo nos va voy a llegar en el 69 69 oye que fue ahorita en sus pollos qué feo que gritan esos eh aguanta se lo puede empujar se lo puede empujar que nos damos a putazos va hay tenemos que ir para acá bueno están no están tan lejos va no está tan lejos donde marqué acá había gente por acá así que pilas en eso vale no veo nada va pero lo mirarlo lo ven lo ven lo ven lo ven ahí lo ven no vale bueno nosotros tenemos necesitamos materiales bastante y subimos al 60 nos falta muy poquito nos falta muy poquito nos falta muy poquito oh shit otra de esas otra de esas cuanta cuántas de estas hay antes podías llevar bastantes de estos ahora es que escucho gente aquí atrás pero bueno primero voy a llegar a mi lugar esperamos ahí hay un lobo aquí hay como un mini pantano va vale ahora tenemos 300 de madera y 400 de piedra así que no estamos mal ya ahora a tratar de no morir faltan 17 personas faltan 17 personas y no quiero morir tampoco al top 10 al top 10 tenemos que morir vale al top 10 al top 10 vale al top 10 lo que queda vale al top 11 ¡Suscríbete! Ok Ok Ok, vale ¿Qué pasó con eso? ¡Alber Hernández! ¿Tú bien? Ok, gracias Espero llegar al directo, bro ¿Tú bien? ¿Tú tranquilo? No pensé que iba a matar, ¿vale? Vale, ya llegué acá Oye, oye, oye Tranquilo, aguanta ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡75 estrellotas, bro! Eso es que me pegó uno bueno Mis primeras estrellas, ¿en serio? ¿Pero por qué te las gastas conmigo? No, pero bienvenida sea Te agradezco mucho Muchísimo Ocho personas, ¿va? Ocho personas Aquí estamos bien Porque por atrás Me escuchó oír algo Oler algo Se me escuchó oír algo Vamos a subir Nos movemos, ¿va? Nos movemos, nos movemos, nos movemos Casi chido, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué casi chido? ¿Cómo te ha ido, bro? Dime, dime 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Uy, allá están peleando Vale, allá están peleando ¿Quién es que me marque? Va a decir si estoy jugando solo Uf, cuánta gente Como estamos Seis personas Seis personas Muchuchones Uy, el que está allá arriba God ¿Llego con esto? No, no, llego con esto Bueno, yo tengo para rotar aquí Es hora de irnos 26, ¿vale? 26 Vale, somos cuatro Uno, dos, tres Y el otro que está aquí abajo mío Ahora, no sé cómo WTF Es que está uno Ya, mira, mira Míralo allá Y la zona ya viene Se están peleando De lado a lado Uf, tres Uno, dos, tres Unos, dos, tres Gracias. 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 Oye, es el día de dar. porque a ver cuántas estrellas nos dieron 15 estrellas 28 estrellas tengo 28 estrellas vale o mirada me dieron aparatismo y éste es ok está bien está bien y el último y me faltan otro nivel más y ya llegamos acá un fío falta muy poquito para nada ok 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 falta muy poquito vale falta muy poquito elijan con que hay no porque le puse play ahora me voy a volver a salir para que elijan qué skin utilizar va es quién y qué lugar pero por qué por qué no o sea te dieron las tres de las 75 estrellas aquí en el en el directo a interesante ayuda bastante de pronto si alguien se pregunta las estrellitas quedan bastante más que todo no estrellitas sino que lleguen y estén ahí gordito comentando y viendo como la cago en las partidas vale teniendo partidas ganadas en serio regalas vale elijan que quieren seguir que es quien quieren tengo casi la no todas mejor dicho son bastantísimas pero digan ustedes que es quien quiere estas son las esquinas que ha ido recolectando durante todo el tiempo que ha ido jugando y juegando cuáles 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 kakashi a cual la gatita oscura la que tengo con cola o sin cola con cola sin cola nada tienes que mal no la de ninja no tengo ni la de que querer no no ha comprado con todas de pronto si alguien se pregunta solo las que veis solo las que ves la mayoría son de pasos de batalla él es porque no salí no tengo un chango va vale vamos con la lala pero con cola dice vamos a cago pero con cola alguien o mi genshin impact dice hay un nuevo evento de web vale hay que hacerlo pero con cola me dijeron con cola luego el bananin vale luego el bananin tengo dos bananins bueno tengo tres bananins me dices cuáles tres y ahora deben decirme dónde voy a caer vale ustedes van a elegir dónde caigo y voy a tratar de sobrevivir lo que más pueda no matar sino sobrevivir de pronto sobrevivir al rato también vamos a abrir el bueno a ver cuánto vamos de directo ya una hora y 48 oye si me pasó volando las dos horas de directo las dos horas de directo se me pasó volando ese me imagino cuando te gusta bastante el juego algo dijo un lugar dará pero ahora no hablan ahora habla ahora habla habla dice eso capón rapidísimo pasa pero me encantó me encantó a ver dónde está socavón 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 no sé cuál es socavón dónde está socavón no es socavón a pisos nos vamos a pisos vale les hago sin vida voy a llevar una mochilita va me voy a llevar una mochilita voy a llevar una mochilita no está de la temporada de las primeras nos acabó entonces aterrado eso es de las primeras vamos a ponerle a ver si no me gusta es el lugar de la gota si me encanta bastante desde cuando juegas a libertad me voy a poner el conejo vale les digo me voy a poner el conejo ya todo ahí y un pico un pico así todo poderoso así como que wow un poderosísimo este pico que nos dieron recensito está muy bonito este pico me daba mucho lag antes cuando jugaba este no el azul pero no lo voy a utilizar vale cual cual este pico literal cuesta 12 dólares está mucho vamos con el hacha sí sí me encantó muchísimo quieren quieren construyendo o sin construir sin construir no sin construir sin construir sin construir cero construcción vale let's go no yo juego desde la temporada 4 oliver sin construcción vale sin construcción yo juego desde la temporada 4 o sea juego desde desde donde estaba el omega después juego desde después ya siempre juego mira nunca me he dado cuenta que en la pierna de la de la 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 tiene un medio tatuaje aquí donde está el mouse está muy bonita la skin también son skins que ya no se pueden ver ya no se la pueden adquirir ya estas skins ya vale así que muchachos si es que es primera vez que hay el directo no sé invitarlos a dejar su like su follow su comentario de pronto si quieres saber cuántos días vas en la página puedes escribir esto qué bueno que esa cuenta será mía ya me mataron ojo que estamos sin construir mil veintidós días guau ojo que estamos sin construir ojo que estamos sin construir voy a caer en marca ta 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 laguna lustrosa si vamos a al revés te equivocaste vale recuerden que acá las el escudo nos dan vale nos dan 50 de escudo 50 de daño de extra o sea 150 de vida tenemos que bajar 774 días vale ¿y por qué no has llegado? eso se me se me hace extraño o a veces que los próximos meses puedo sortear algo al menos alguna vez al mes para ustedes para las personas que me están apoyando a la salió la Ok, ok, ok Sorteo en chicle Recuerden que no podemos construir, ¿va? Vale, es que... ¿Qué? Oye, aguanto más en el otro modo que en este, ¿no? No vuelvo a caer aquí porque está muy oscuro ¿Y ese grito? ¿Qué fue? ¿Y ese grito? ¿Qué fue? ¿Y ese grito? ¿Qué fue? Me espanté Oh, oh, ah, 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 ah ¿Saben qué? Quería abrir el PlayerUnknown's ¿Les gusta PlayerUnknown's, Battlegrounds? Quiero ver cómo se streamea, ¿vale? Ya jugamos Fortnite, obviamente Pero quiero ver cómo se mira el PlayerUnknown's Obviamente para streamear, ¿vale? Porque jugando, obviamente, se mira bien Pero yo quiero ver cómo se mira en streaming ¿Vale? Mmm, mmm, mmm Muy bonito mi Kratos Así se pega la cabeza Vale, let's go Sorteamos un chique por correo Casi nivel 70, muchachos, ya Recuerden, casi nivel 70 No voy a caer aquí Voy a caer acá A ver Si hace rato os miraba mucho menos Pero me cubría menos Me cubría más, obviamente Por eso caí ahí Pero ahoritita que no tengo lugares para cubrir Y esas cosas, mejor no caigo Porque no alcanzo a ver Y todos me están golpeando Por ese motivo voy a caer en otro lado O sea, está bien para caer ahí Porque si no lo vas a ver Te vas a saber dónde está golpeando Y te vas a cubrir Sea como sea Eh, eh, Sarita A ver, esto sí necesito acá Y esto también Y esto también Así me matan, bros Vale Vale No está mal, no está mal Vamos matando dos Cuanta, cuanta, cuanta Uy, qué buen arma Vamos matando dos Oye, le estoy quitando Bueno Le estoy quitando el miedo De jugar con esto Pero aquí había Pero aquí había minis Había Vamos con esto Vale, vamos bien Aquí hay algo Vale, la llavecita Vale, aquí arriba está algo Vale, nos movemos Recuerden que Míralo ahí Lo ven, lo vemos Lo vemos Quería seguirlo Pero no pude para irme Para otro lado A ver si soy idiota Aplasté el windows Aplasté el windows Qué asco Me quedé parado No, aplasté el windows Sin querer Y nunca me había pasado Que aplasté el windows No, no Antes de eso Vamos a probar Voy a cerrar Fortnite, vale Voy a abrir el El player unones Vale Voy a abrir el player unones Vale Para estar terminando Juego una partita ya Para ver cómo se mira Y después cualquier otra cosa Vale Mientras tanto Dígame ¿Todo bien? Tranquilo ¿Qué están haciendo el día de hoy? Les presento mi fondo de pantalla Todo sexy Mi fondo de pantalla ¿Vieron? ¿What? Mi escritorio Ahí está Vale Déjame ver Voy a cerrar Uy, tengo actualización De la tarjeta de video Voy a cerrar el epic Ya te vas ¿Por qué? Voy a inserir esta noche Solo voy a ver Voy a entrar Y una partida rápida Y me voy Para ver cómo La verdad es que Hace mucho tiempo Que quiero probar Val más que todo Probar Cómo nos va Aquí también Tengo que cambiar El Enogenesis Y no player Vale Ahora sí Vale Sin duda No es tu modo No La verdad es que No me No No me acostumbro Bueno No me acostumbro A jugar todavía Ni modo Pero oye También en el player En el player En el bug Tampoco se construye ¿No? Entonces A aprender Al Genshin Ah todavía Es que estoy traumado Con el Genshin No Maldita arcón Tedendro Que no me salga En serio Y que no me salga Y que no me salga ¿Tú qué ¿Qué juegos Te gustan Oliver? Dime A cada salita Le gustan Puros juegos De De señoras Vale Vale Es que me confundo Perdón Perdón Bueno Empezamos Espero que se mire Muy 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 bien Vale Vamos a juegar Vamos a personalizar Acá estamos aquí Vamos a personalizar Rapidísimo Me voy todo Me voy así Vale Me voy así Me voy así Ah de pronto Pug y The Baddeline Hay un crossplay De pronto Ejemplo El Pug y el DVD Hicieron un Hicieron No sé ¿Cómo te digo? Un evento Entre los dos Juegos Y se puede jugar Death Vardelite En el de acá GTA V y ya Oh mira Yo también quiero jugar GTA V Pero el modo historia Para traerles A ustedes que entiendan Vale Es un Un Death Vardelite Dentro del juego De acá Voy a jugar En tercera persona Y mapa aleatorio No, no Voy a jugar De esta manera Vale Voy ahí Para ver Cómo nos va Espero que me vaya Muy 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 bien En el En el streaming De Pug O sea Que se mire bien Más que todo Porque es primera vez Que voy a transmitir Pug En la anterior partida En la anterior partida En la anterior vez Yo transmitía Pero Muy muy Budejito Calidad muy baja O todo un bajo Ahorita creo que estoy jugando Todo en alto Así que Estoy jugando A 120 FPS Vale Está bien Está bien Eso sí Oye No me baja Los 20 FPS ¿Vale? ¿Cómo se mira el juego? ¿Fluido? ¿Mal? ¿Horrible? 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 Mira Puedo subir por aquí Se para chido Se para chido Se para Ese bússer humano Se para ¿Se para? ¿En serio? ¿Llego? No llego 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 Vale ¿Cómo se observa? Oh y vamos a jugar En el mapa de esto ¿Vale? ¿Se para? ¿En serio se para el directo? Bueno Ahí se paró obviamente Porque cada Que ¿Por qué cambio de escritorio? Mucho Gracias ¿Por qué me tiene el directo hermano? Pero Parece que si se mira bien ¿No? O sea Para jugar y streamear Al mismo tiempo Oye Quería caer ahí Volol Querían caer en Milta Pues vamos a Milta Y antes Cuando yo ingresaba Se me hacía muy difícil ¿Vale? Se mira chido Perdón Ah vale Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchísimo Oliver ¿Y cuánta gente va a caer? Oh man What the fuck Ojo Aquí sí vamos a campear Aquí sí vamos a campear Todo lo que se pueda Tengo una configuración de mouse Para esto De pronto Si alguien Se está preguntando Tengo una granada Para darle Vale Recuerden que Acá Tengo que jugar Muy cautelosamente Acá no es de andar Mira a mí me dan Solo analgésicos Yo soy la mochila De mis compañeros Porque aquí en esta casa No he habido armas Voy a salir para acá Y voy a cambiar de casa Sé que el otro cayó por allá Otro Güeme En serio Soy la maleta De mis compañeros Vale Tengo arma Tengo arma Tengo empuñadura Oye pero si me da Es un arma Estaría bien Pero para jugar GTA V No vas a poder hacer misiones Porque es muy erótico Algunas En GTA Cinco Cinco si lo sé Pero pues Obviamente Justo esas misiones Las voy a asaltar Y voy a traer otra cosa Con pared Le pongo una pared Te imaginas Mira, mira Me dieron la mini Pero no quiero la mini Necesito arma Necesito arma de 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 corta distancia Guau Pero como hace Para pegarme así Como hace Para pegarme así Te das cuenta Mis compañeros No se mutan Va Lleguen looteando Me deja fuera Pero mira A mi compañero Amorillo No construiste Pero miralos Vamos a verlos ¿Vale mis compañeros? Sigue looteando Sigue looteando Vamos a ver Otro compañero Vale Él se quedó aquí Ojo De pronto Aquí no Te pueden revivir Digo que hace mucho ruido Para mí No podemos hacer nada Si ya me mataron No podemos hacer nada Nos toca salir Nos de partida Aquí es así Si es que te matan Lamentablemente Perdiste Pero Lo que me quedaba Era quedarme En una esquina Esperando Va Por motivo De que No tenía Arma De corto alcance Tenía un Moshin Negan Y el otro De acá Y nada más Moshin Negan Regan No sé No sé Cómo se llamaba Ojalá Otra partidita Para ver si es que vivo Otro poquito más Pero ¿Cómo se mira? Se ve borroso La calidad está mal Dígame para Pues obviamente Para ver si es que se puede ver Para ver Para ver si es que Obviamente A ver en qué calidad gráfica estamos Si alguien se pregunta ¿Por qué? Es porque yo estoy Mira Mediano Bajo 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 ¿Vale? Yo lo Le tengo ahí Para Pues obviamente Transmitir a esta Y no Cambia mucho De alto Y bajo Nada más De pronto No es que Ay no Le pides bajo ¿No? Bien Ahora sí me voy A ver Que Me voy Que vas para No Voy a quedarme Esta partidita Porque me morí Rápido Pero bueno Y después de esta Me mimo Pujan Global Champs La verdad es que Las personas que juegan esto No sé por qué le pongo Presiono Gracias al avión O sea que las personas Que juegan esto Guau Y en modo competitivo Uf La verdad es que Mil respetos ¿Vale? Vamos a ver si caemos Por las ruinas Por la escuela No quiero ¿Vale? Tal vez por Rosso ¿Va? O en Shelter Sería muy bien Vamos al Shelter ¿Va? Ah es que Mi compañero También es medio lento ¿Vale? No marca No hace nada ¿Qué hace? ¿A dónde quiere ir? Ah Pochinki Quiere ir a Pochinki El joven Quiere ir a Pochinki Es como Títate Tower ¿Vale? En el otro lado Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Personas Caen aquí Dieciocho 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 Personas Caen aquí Y a mí me dan Una Una Deagle ¿Vale? Vale Una deagle Por seis Vale Vale A este lado Tempradura No, no Compensador No, iniciador Quiero Mira de punto Está muy bien Vale Duecious Tee 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 Too Vale, ahí hay uno Pero saben que tenemos que tener Cobertura Aquí tengo el car No tengo No tengo esto de acá Vamos a buscar pelea Vale, vamos a buscar pelea Hemos venido a buscar pelea No a andarme escondiéndonos Vale, sartén Y si me dan una maleta estaría ¿Me tiran una maleta? ¿Me tiran una maleta? Lo vi, vale Lo vi Mira, con chaleco A matar personas Escucha el fondo, va Vale Vale Oye, mi compañero Es muy Si, mi compañero es muy Mira, por dos no quiero No seguimos moviendo Una mochila, ¿no? Sí, aguanta No hay mochilas en el juego No hay mochilas en el juego Oye, ¿y las mochilas? No hay mochilas en el juego Habum vale bueno no hay mochiles no hay mochilas ahí viene una mochila mochilita de colores así que estamos bien necesito más balas eso sí voy a esperar a que se muevan voy a ver por las ventanas más que todo dónde están lo miré pasar va lo miré pasar por acá entonces tal vez nos encontremos por este lado estoy esperando a que pase y voy a tratar de comprar coger balas balas el 7 tengo vendajes también me las voy a utilizar alguien disparó así que pipilas en eso mira una bocacha que me va muy bien me va muy bien seguro nos encontramos gente por este lado mira abierto está aquí está abierto tengo yo asco del 2 pero muy bien asco del 2 no quiero pasar por ese lado porque yo los miré me sigue buscando luz del compa sigue buscando luz del compa ya me voy por acá creo que había una moto o un buggy vale eso es perder el tiempo va uff ven en serio estamos muy lejos de la zona aquí si es normal morirse por la zona el buggy está al fondo what the fuck y estamos en zona roja es que eso es lo malo morirse aquí por la zona es muy 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 normal va yo porque quedarme con el Akira Kakashi haciéndole caso si lo matamos aquí si hay fuego amigo aquí si hay fuego amigo lo bueno es que tengo un botiquín un kit y bebidas energéticas las bebidas estarían bastante bien vale los mapas son muy 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 extensos no me jodas el maldito buggy está al revés vamos a morir vamos a morir estamos muertos ¿verdad? parece que es un Dacia dime que es un Dacia a ver no ese carro no sirve ¿y por qué me levanto? ¡ay! ¿qué hago? el compa literal se va por ese lado es el lugar más lejano del mundo se va a morir ahí vale míralo coge la ruta más lejana yo voy a a ir acá y obviamente encontraré algo encontraré algo lo bueno es que tengo algo de de healing pero el compañero está muerto hay que saber ubicarse también voy a tomar otra bebida ¿va? voy a morir órale córrele córrele no sé cómo va a irse para allá piensa que si va a llegar yo sé que estaba más largo va a ver dame dame un carrito ya por aquí debe haber un carrito o algo o algo del estilo con el que pueda pasar uf uf ¿taga? ¿tiene un carro? mi compañero se va a lanzar literalmente el agua va a perder todo se va a morir o no sé a ver adivinen ¿quién va a quedarse vivo y quién no? yo sigo corriendo como un loco ¿va? no hay ni un carro aquí voy a tomar otra de estas y el vendaje de primeros auxilios me va a morir literal una de las primeras partidas y vengo a morir aquí pa 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 mi compañero ya llegó a la zona ya mismo llega a la zona mira Pero recuerden que la zona es acá Y yo de aquí cojo algo Espero encontrar algo Mira, es un bote ¿Los dos en bote? Uy, no Qué suerte Mira lo que me encontré Jesús ¿Me has mirado a los ojos? No, ya me la sé Uy, no, no, no Corre, corre, corre Pensé que en el agua va Me toca utilizar el bote aquí Me toca utilizar el bote aquí Vale Tengo que ir aquí Coger este e irme para la derecha Espero que mi compañero esté vivo Te dije Literal No vas a llegar Me voy por mi compañero Espero que baje Y no se mate Me voy por mi compañero Es que esto es De locos Mira, 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 mira Voy por mi compañero Te dije Es que no Es que por ese lado Era el camino más horrible Porque yo ya he pasado Por ahí Mira, ya se murió uno En la cena del juego Espero que me entienda Y venga por acá No puedo pitar, vale Oye Oye, se mató mi compañero Se desconectó Vale, genial Vamos a 23 con vida Sí la podemos hacer, muchachos Ojo, ojo, ojo Me disparan, me disparan Me disparan Au, 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 au Ah, pero soy muy rápido Ya como me disparan No me El luteíto que me encuentro El luteíto que me encuentro Va El luteíto que me encuentro Es que, ma El luteíto que me encuentro Es una moto acuática, vale Ya, literal muchachos Estamos solos Así que Pilas en lo que puede suceder Acá Vamos a esperar 40 segundos Para movilizarnos No me voy a quedar aquí Porque acá todavía Me pueden ver No se sabe Dónde está la gente Y es que aquí También hay un lugar Muy, muy, muy plano Escucho balazos Pero tengo que ponerme A cubierto Yo creo que aquí Está muy bien A cubierto Porque acá No me pueden disparar Ninguno de ellos Y Aquí Me puedo cubrir Un poquito mejor De ellos ¿Vieron? Me dio en la cabeza Literal Me dio en la cabeza Lo voy a mover Voy a coger mi casco nivel 2 Pero es que ¿Qué? Se dieron cuenta ¿No? Voy a coger mi casco nivel 2 Y nos vamos a mover Lo bueno es que Nosotros sabemos Dónde están los Me regreso, ¿va? Vale, lo veo Hay que Movernos Hay que movernos Hay que ponernos De este lado Por el Corremos lateral Corremos lateral Corremos lateral Corremos lateral Corremos lateral Corremos lateral Corremos Nah, te la creíste Nada 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 Nos hachamos Nada Te la creíste Perro asqueroso ¿Vale? Vamos bien Vamos bien No jodas En serio La maldita zona Corre, 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 corre Zona, zona, zona Espérame, zona Y es con vida Los vi antes Los vi Si no me hubieran Me hubieran visto Llegar Vale Los vi llegar Son los que me dispararon Del otro lado Ahora Ahora Eh ¿Puedo subir por aquí? Dime que puedo subir Aunque sea lento Ok Me callo, voy suavecito Vamos bien, vamos bien Voy a colocar bien a la zona Ahí hay uno por acá arriba, ¿no? La zona se mueve Y los veo Míralo ahí ¡Gracias! 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 ¡Pero si le estoy pegando, man! Le estoy pegando un mero pecho YCZ ¿Cómo me vio ese otro? ¿Cómo me vio ese otro? No sé de dónde me vio, va ¡Míralo! ¡Uf! Le pegó el otro, ¿va? ¡Uy! Le dio Y el otro así no le... No le pierde Vale, le está marcando Bueno, muchachos Gracias por acompañarme Besos en esa colita Estuvo buenísimo Me encantó bastante a mí Ahora sí Gracias por acompañarme Dije que voy a jornar Dos partiditas, pero ya está Ahora sí Nos vemos Y espero que les haya gustado Bastantísimo, ¿vale? Ahora sí Bye, bye Que tengas una genial noche Y como siempre Te regalo 10 de mi 11 de suerte Bye, bye ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!